Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y si usted en este nuevo año 2016 quiere que seamos parte de sus tradiciones, de sus costumbres, pues llame a los números que aparecen en pantalla para que nosotros tengamos el privilegio de ser parte de toda esa alegría. Ahora nos vamos a trasladar hasta el municipio de Huacotecti. Veamos qué nos ofrecen. Huacotecti, en el departamento de Cabañas, es un poblado de origen lenca, que resguarda grandes tesoros culturales con tradiciones que usted debe conocer. Esta es una apacible localidad de antiguos portales y calles que resguardan monumentos con patrimonios del municipio. Su iglesia poscolonial, con más de 300 años, antiguamente veneraba al Señor de Salomé. En la actualidad celebran sus fiestas en honor al Señor de las Misericordias. Nuestro municipio tiene, nuestra iglesia que tiene más de 300 años de construida, también acá podemos tener de particular la gente que cultiva aquí los terrenos, también las pupusas que aquí se hacen, la parte gastronómica. También tenemos acá artesanos de primera calidad, así que pueden venir y van a ver, vamos a tener demostración para las fiestas patronales, lo que aquí se hace. Los esperamos con los brazos abiertos para que conozcan y vean lo bonito que aquí se hace en Huacotecti. El emprendedurismo de sus pobladores es admirable y tan próspero como los cultivos de la zona. Ejemplo de ello es Don Tino Bonilla, a quien su pasión es el cultivo de las rosas. A mí me encanta lidiar con esto, hago lo que me gusta. De hecho ya me han visitado de fuera del municipio también, aquí vienen personalmente a comprarme las flores. Entonces a mí aparte de venderlas me da una satisfacción de que la gente venga y me diga que les guste. De corazón una invitación a todos, visítenos en Huacotecti y adquieran las rosas bonitas que ustedes quieran. Una de las bellezas con encanto natural es Río El Bañadero, cristalinas aguas y un tranquilo cauce que invitan a refrescarnos. Ahora, conozcamos a Doña Gloria de Hernández, una artesana que le da vida al barro, moldeando piezas con talento y dedicación, hasta obtener bellos utensilios en barro fino. Y si de innovar se trata, quetzalí joyería artesanal, siempre a la vanguardia sin perder el toque autóctono. Huacotecti es una población lenca y es de cerámica prehispánica. Nosotros estamos incursionando en una materia prima que hay en la zona, que es morro y jícaro. Aquí hay bastante, entonces darle otro patrimonio más, aparte de la cerámica, para nosotros nos llena de satisfacción. Hemos creado unos pitos para Huacotecti. Ellos tienen una danza que es la única danza de cabaña, que es la enmascarada de Huaco. Ojalá, pues, la municipalidad tome a bien incorporar los pitos que nosotros hemos creado, que están en el catálogo y que se vuelva también ya un patrimonio de acá de Huacotecti. Es una satisfacción muy grande cuando de repente llegan extranjeros y dicen, esto lo compré en X almacén. Y saber que es producto nuestro, se siente uno muy bien. Y le dan ganas de seguir innovando, de estar modificando y mantenerse siempre en la expectativa de la gente. Vengan a la fiesta y adquieran los productos que nosotros, que exalijo y herida artesanal, realizamos. Aquí, las tradiciones también se pueden saborear. Y para Doña Teresa Soriano, es un gusto compartir este legado a quien desee endulzarse la vida y conocer un poco de este proceso. Visitemos Huacotecti, un municipio pequeño, pero con grandes tesoros por descubrir. Los hermanos que viven en Estados Unidos, en Canadá, que vengan a disfrutar de las fiestas patronales en Huacotecti, que vengan a disfrutar. Este pueblo los espera siempre con los brazos abiertos para que vengan a disfrutar con los fuegos mecánicos, cultura, deporte y artesanía, todo que sea bonito en este municipio. Los esperamos en Huacotecti, un municipio de los tesoros escondidos. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.